¡Ey! ¿Qué tal? Bueno pues nada gente, ya estoy aquí haciendo otra vez vídeos después de unas semanitas de relax de estar ahí tumbado a la bartola de no hacer nada, buah Próximamente os enseñaré dónde he estado unas vacaciones de verdad de lujo, de lux aún no me he quitado ni la pulsera pero bueno, que no voy a eso y esto ya lo enseñaré más adelante en el próximo vídeo así que suscrito para verlo el vídeo de hoy va sobre unas zapatillas que salieron hace pues unos 15 días 20, pero claro lo he dicho como he estado un poco en modo relax pues no he hecho nada pero ahí sí que toca tenemos las zapatillas aquí como suena ya creo que muchísimos de vosotros conocéis las famosas cartas de uno si no, yo creo que todos de pequeño hemos jugado a esas cartas bueno y bueno, no tan pequeños ahí las cartas estas en las que tú tienes una serie de números puedes mandar robar puedes cambiar sentido y cuando te queda uno pues tienes que gritar uno pues de esas cartas se han hecho una colaboración de zapatillas con Nike por supuesto en este caso con las Zoom Freak 3 de de Yanis Antetokounmpo para el que no sepa quién es Antetokounmpo es un jugador de la NBA de este modelo había hasta en 4 colores sin contar el negro que son el rojo el amarillo el verde y el azul el azul ¿me he comprado unas rojas? no porque tengo ya por ahí unas rojas vale nada ¿me he comprado unas azules? no porque también tengo alguna por ahí arriba o por aquí abajo tal que también son azules ¿me he comprado las amarillas? casi porque ves de amarillo de ahí me gusta pero también tengo algunas amarillas por ahí unas fosforitas y dije ah pues no entonces pues me he comprado las negras no unas verdes y aquí las tenemos Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach La cosa es ¿Y por qué sacan ahora una edición con las cartas 1? Pues bueno, pues por Esto que pone aquí dentro No sé si lo veis 50 aniversario de las cartas 1 50 aniversario, no tengo ni puta idea Pensaba que tenían menos años ¿Qué tienen particular estas zapatillas? Pues hombre, si las comparas con otras de este mismo modelo Poco Los colores, que son distintos Y luego pues los diseños de Pues por dentro también lleva estampados así De cartitas En la lengüeta, pues se utiliza en un lado El logo de Giannis, Antetokounmpo Y en la otra, el mítico logo de 1 Alguno pensará Son unas zapatillas muy normales, tampoco tienen nada en común Seguro que te las has comprado sobre todo porque es una colaboración Pues sí, por eso mismo Porque a mí las colaboraciones, lo digo siempre Me vuelven loco Y una colaboración con 1 Unas cartas que he jugado toda mi puta vida de pequeño Pues tenía que tenerlas Y pues me las he comprado Ya está, ¿no? Ya está Al igual que con otras zapatillas Me da un poco de miedo esta telilla Porque esto como se mete a un enganchón Hace la zapatilla entera ¡Rras! Hombre, debería aguantar Si las utilizan para baloncesto Y se pisan Y se chocan Y todo Deberían aguantar Luego ya veis que son un poco chillonas Porque al final Son verdes Pero te utilizan el color azul Te utilizan el rojo Te utilizan el amarillo Pero eso es lo que me gusta a mí, amigos Que tenga Que sean distintas Para comprarme unas zapatillas negras Sosas Aburridas Pues No es lo mío Hombre, alguna vez Pues hay que tener algunas, ¿no? Por si acaso, yo que sé Para ir un poco Arregladito O para, yo que sé Pues si te vas a un funeral Pues no te vas a poner unas de estas, ¿no? Yo que sé Pero para el día a día Para el día a día Joder, hay que ir Alegre Feliz Hay que tomárselo todo Con, con, con alegría Y que más alegre que estas zapatillas Mírate Es que mírate que color eres tú Alegría Alegría al cuerpo Alegría Alegría macarena De, de, de Bueno, que no me entretengo más Vamos a ver que tal quedan puestas En pie On fit Seguro que están muy chulas Let's go Bueno, pues opiniones, gente Quiero tu opinión Aquí escrita En los comentarios Dime qué tal te parecen Si es una sobrada Si es una mierda Si no me las compraría en la vida Ni con el dinero de otro Lo que sé Tú lo escribes aquí debajo Y por supuesto te suscribes Ya que estás Que no te cuesta nada Que no cuesta nada Es que la gente Yo creo que hay veces Que se piensa Que cuesta dinero O que hay que pagar O que No Te suscribes Y, y, y Compartes el vídeo Si te gusta Y se lo enseñas A otro amante de las sneakers Que no pasa nada Que es que Paso están estos vídeos Ramón Paso están Así que nada, gente Hasta aquí El vídeo de hoy Muchas gracias por verlo Y nos vemos En el siguiente Que habrá más cositas Y os lo digo Atentos Atentos a los siguientes vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!